El castigo físico y el castigo psicológico afectan el desarrollo de los niños de diferentes maneras. Un niño maltratado es un niño que siente que vale menos, un niño que siente que tiene que luchar para defenderse constantemente y esto va a dañar sus relaciones y sus hábitos y sus conductas dentro y fuera de la familia. Pero hay una consecuencia fundamental que tenemos que tener en cuenta. Un niño que es maltratado en casa es más vulnerable a ser maltratado en otras etapas de su vida y en otros contextos. Por ejemplo, a ser víctima de bullying, de acoso en el trabajo, de violencia de género. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Un mensaje de World Vision.